Hola que tal amigos y amigas estamos al aire bien vamos a empezar con este vídeo que tiene que ver con el proyecto data mining y es el número 002 en esta ocasión como objetivo principal les voy a mostrar con indicios diferentes lugares así rápidamente que son los que vamos a utilizar para a partir de ellos empezar a planificar la construcción de nuestra base de datos data mining les habla sandra liliana yaya wilches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayatec.com bueno en este momento vamos a hacer la conducción desarrollo y locución de este vídeo en el cual vamos a utilizar como herramienta de trabajo para primero inspeccionar porque se acuerdan que lo primero que hablamos dentro de los objetivos específicos era que teníamos que buscar bueno entonces aquí vamos a través de la internet una de las cosas importantes que nosotros tenemos que utilizar como nuestro medio para iniciar nuestro proceso es nuestra red social puede ser twitter puede ser facebook podría ser instagram o puede ser youtube cualquiera de esas redes sociales en este caso yo la que les voy a mostrar a ustedes en la red social de facebook bueno para nosotros contemplar recolectar cualquier cantidad de datos aquí estos datos muchas veces se presentan a diario puede necesitar que nosotros le podamos a esto aportar en tiempo una hora dos horas en algún momento del día puede ser en la mañana puede ser en la tarde puede ser en la noche puede ser la madrugada en el momento en que usted más le parezca conveniente o más flexible o más relajante hacerlo bien qué es lo que usted va a hacer para empezar a cuadrar su información en este data mini porque empezar a recolectar datos bueno como es sabido nosotros al trabajar la base de datos tenemos que puntear elementos importantes como son los nombres de los campos bueno vamos a empezar por mirar estas cosas desde mi fuente de información que es en este caso mi facebook yo lo que ordinariamente suelo hacer la mayor parte de mis días en los ratos en que en esto trabajo es mirar la información y a medida que voy mirando la información yo lo que voy haciendo es coger y por ejemplo observar ciertos vídeos especiales por ejemplo como vamos a plantear este por ejemplo este que tenemos acá entonces en este momento este vídeo que tenemos acá lo que está mostrándonos es una sustancia que puede alisar el cabello puede ser específicamente una queratina que maneja el tratamiento del cabello de una manera más avanzada entonces que tenemos nosotros acá tenemos un vídeo el vídeo cuando nosotros hacemos un clic con el botón derecho nos permite mostrar un pequeño cuadro contextual donde por ejemplo una de ellas que tenemos nosotros es copiar el url del vídeo entonces copiamos el url del vídeo para que para tener el primer campo que es el vídeo que necesariamente lo debemos de tener para poder apuntar en nuestra base de datos entonces esa url se copia y esa url donde se va a pegar esa url se puede pegar en por ahora inicialmente porque no tenemos aún construida la base de datos podemos utilizar por ejemplo nuestro excel y en una casilla pegamos el url de este vídeo si lo pegamos seguidamente aparte del vídeo tenemos que también tomar presente el nombre del producto nombre del producto por ejemplo aquí dice 5 sec avancid queratín her treatment entonces el nombre de este de este producto es ese entonces lo seleccionamos lo copiamos y vamos y lo pegamos allá en nuestro excel en una siguiente columna que se llame nombre del producto y después tenemos que elegir la url del vídeo o sea la url del nombre del producto y del vídeo que en este caso acá dice dice claramente se escoge se escoge el nombre se escoge el nombre del vídeo y también se apunta entonces que tenemos acá tenemos en este momento tres campos uno es la url del vídeo el otro campo es el nombre del producto el otro campo es el nombre de la web donde se consigue el producto otra otro campo puede ser de qué país proviene este producto por lo general la mayoría de todos estos productos vienen de china entonces uno escribe país donde obviamente se encuentra el producto china otra casilla otra casilla sería qué clase de de área toca este vídeo entonces vamos a pensar belleza por ahora eso y otro campo sería en qué fecha yo obtuve esta información entonces es la fecha del día de hoy en este caso 28 de febrero 28 de abril perdón 28 de abril del año 2020 con estos puntos así como los tenemos sería lo primero que nosotros haríamos y así de esta manera empezamos con otros con otros otros vídeos que vayamos encontrando mientras vamos rodando este rollo grande que nos permite ver toda esa cantidad de información ahora la pregunta que usted se estará haciendo es en dónde usted ha conseguido estos nombres de estos productos bueno yo sugiero que por ejemplo estos productos muchas veces se encuentran anclados en grupos entonces sugiero que usted se conecte a varios grupos usted conéctese a grupos de belleza conéctese a grupos de odontología a conéctese a grupos de la industria de las terreterías con conéctese con grupos de veterinaria con grupos que tengan que ver con la gastronomía en fin entonces aquí la idea es que usted se conecte a varios grupos de una manera que usted pueda tener de dónde sacar información a veces la gente puede estar tomando este punto yo no necesito hacer una base de datos porque a mí se me quedan los datos inmediatamente yo lo felicito si usted tiene ese pensamiento y obviamente pues usted sería muy especial porque es una persona que puede reservar cualquier cantidad de información en su cerebro en su mente que no se le va a desaparecer por un largo tiempo pero yo personalmente que llevo más de 30 años les puedo decir que tengo una bitácora que tiene ya 700 páginas y no son 700 páginas que me las hice ayer ni en un mes ni en un año son 700 páginas que llevo en el término de 10 años o más es la bitácora que tiene muchos años pero es una bitácora muy valiosa porque su minería de datos es muy demasiado amplia tiene de muchas cosas y por qué se hizo así es porque simplemente yo alguna vez lo pensé y dije uno no puede tener cabeza para guardar tanta información aquí por eso es la importancia de construir una base de datos de hacer minería de datos con toda esta información para que con ella como lo dije en el primer video usted pueda empezar a generar un flujo de ingresos pueda tener un flujo de caja pueda contar con que cada día usted va a tener un producto nuevo que vender con el que usted va a poder vivir el resto de su vida todo esto se está haciendo es con un propósito porque uno está mirando la crisis social que está pasando en este momento el planeta y aquí nosotros pues todos vamos pensando en qué ideas podemos aportar para ayudarle a la gente a poder sobrellevar todo esto de la mejor manera bien entonces sigo rodando aquí la pantallita encontramos por ejemplo esta otra noticia una casa que puede ser autosuficiente sin facturas de agua y de luz por ejemplo entonces uno se pregunta la imagen o el vídeo entonces una imagen entonces tendríamos otro campo que sería una imagen pues no sería solamente un vídeo sino una imagen entonces uno llega y hace simplemente un clic derecho coge y copia la imagen como tal y lo que se hace es simplemente poderla o guardar la imagen en un lugar específico se guarda la imagen en un lugar específico para que posteriormente a través de nuestra base de datos podamos tomar esa imagen y guardarla junto con los otros datos provenientes de esta información entonces nombre del producto primera casa autosuficiente sin factura de agua ni luz sí punto no más cuál es la url donde se habla de eso entonces aquí dice el horticultor.org luego que sigue nombre del país que la está promoviendo puede ser eeuu puede ser méxico puede ser chile puede ser argentina bueno lo cierto es que usted se entra en la url para poder obtener el resto de la información luego viene la fecha entonces 28 de abril de 2020 y hasta ahí nada más de acuerdo si nosotros seguimos mirando más información vamos mirando más encontramos aquí este otro producto interesante que es un producto que tiene que ver con la con la gimnasia con la parte educación física por ejemplo entonces lo mismo entonces cogemos el vídeo el url del vídeo clic derecho entonces allá dice copiar el url vamos y copiamos el url seguidamente vamos y le ponemos un nombre al producto que en este caso sería number one sí o sea número uno power role our trainer el nombre de la url donde lo podemos encontrar de qué país viene la fecha y listo entonces como se dan cuenta usted puede tener presente almacenar una imagen o almacenar un vídeo lo importante es que aquí usted va cuadrando la base de datos con esa información que usted va obteniendo de las tantas personas que se encuentran metidas en su facebook y así poco a poco irá alimentando esta base de datos alimenta está está haciendo un ejercicio una acción que se llama minería de datos está buscando información poderosa que posteriormente usted lo que va a hacer con ella es ya empezar a buscar cómo contactar con estas personas cómo comprar los productos y cómo después obtenerlos y cómo después venderlos y así de esta manera usted va a tener gradualmente un flujo de ingresos y así podría usted en poco tiempo llegar a tener lo que se llama la libertad financiera si nosotros nos damos cuenta hay muchos jóvenes hoy en día que se mueven así como muy rapidito y ellos hacen muchas cosas en función a eso a obtener dinero porque no se trata solamente de hacer aquí un vídeo sino de obtener dinero todos tenemos presente que toda labor que desarrollamos obviamente alguien nos tiene que pagar alguien nos tiene que pagar yo normalmente en mi capacidad solamente solicito a la gente que me quiera aportar dinero un aporte de 10 dólares este en Colombia este en cualquier parte del mundo ya dice usted bueno yo los quiero aportar yo quiero pagar lo que vale su información entonces simplemente yo dispongo darle un correo electrónico para que usted a través de ese correo electrónico me pueda hacer el giro por ser de entrega efectiva o me pueda hacer el giro por Western Union ¿de cuánto? 10 dólares ¿por qué? por simplemente tener esta información por simplemente tener esta explicación que les estoy en este momento suministrando varias cosas que podemos nosotros hacer para poder llegar a conseguir eso anhelado que todo el mundo busca que se denomina libertad financiera entonces ahí lo tenemos seguimos bajando por ejemplo tenemos este otro este otro punto digamos los guantes especiales guantes que sirven por ejemplo para sembrar entonces en la en el tema sería jardinería ¿no cierto? jardinería entonces mire que tenemos por ejemplo lo que es belleza educación física jardinería entonces mire cómo mucha gente puede pensar en este momento oye mira esos guantes tan especiales suponiendo que usted salga un día normalmente al parque se va usted con con el aparato de educación física y se pone usted ha comprado por ejemplo cuatro aparatos de esos y se los lleva en un maletín y los va y va a ir a un parque y va a utilizar uno de ellos la gente por muy lejano que sea la gente siempre se detiene y pregunta oye eso tan interesante y genial que estás usando que es y usted bueno le comenta todo el detalle hey tienes tú de eso para la venta o me puedes regalar el sitio donde lo puedo comprar donde lo puedo adquirir y usted pues obviamente se lo va a facilitar lo mismo pasa con esto de los guantes si tú vas al parque y vas a sembrar una matica y utilizas estos guantes créame que mucha gente va a quedar inquietada va a quedar en ese en ese acto de la curiosidad y te va a preguntar oye esos guantes tan interesantes que tú tienes ahí donde los has obtenido cómo se pueden comprar dónde los venden entonces tú vas a decir ah yo los vendo vea ahí tienes por eso hablo de que la minería de datos tiene que ser una fuente que nos dé la brecha para poder obtener ingresos nosotros hoy tenemos muchos problemas con la pandemia problemas que empezando el primero de ellos es el distanciamiento si vamos a tener un restaurante ya tenemos que encontrar ahí encontramos que ya hay un problema distanciamiento si vamos a manejar el transporte masivo hay distanciamiento si vamos a manejar la educación presencial hay distanciamiento si ven entonces frente a estos conceptos frente a este panorama tenemos que mirar cómo encontramos soluciones para poder sacar adelante todas las cosas que en este momento para nosotros son el terror cuál es el terror de cada uno de nosotros nos vamos a quedar sin empleo terror número dos nos van a despedir terror número tres las empresas se van a quebrar terror número cuatro qué va a pasar con todo esto los bancos no perdonan los bancos estar en este momento destinados a mirar a ver cómo lo ponen como un esclavito a buscar plata para que ellos puedan tener dinero y usted a pagar deudas entonces esta es una manera de brindarles a ustedes un poquito de ayuda yo les doy mi ayuda mis conocimientos mis ideas y usted pues simplemente allá al otro lado mira cómo me puede aportar diez dólares que no es más lo que vale lo que yo a usted le estoy vendiendo el otro punto es que eh si usted quiere volverse esa persona que va a ser distribuidor tome en cuenta usar una herramienta importante que se llama Zoom la herramienta Zoom es una herramienta que usted inclusive la puede descargar como app en su celular y a través de ella usted puede con un IDE facilitarlo por WhatsApp a las personas a las que usted pretende eh venderles esta idea entonces usted puede hacer uso de mis videos para a través de ello vender la idea a otras personas que lo requieren mira se vuelve esto expansivo la idea es convertirlo esto en algo viral bien vamos a mirar otro punto encontramos este otro aparatico esto es para la cocina nosotros muchas veces tenemos problemas para descongelar un pedazo de carne un pedazo de pollo muchas veces tenemos que hacer piruetas como por ejemplo coger una ollita llenarla con agua ponerla en el fogón esperar que hierva el agua luego coger una un recipiente poner el pollo o poner la carne para que se descongele puede gastar eso cualquier cantidad de tiempo aquí tan solo con este producto serán escasamente menos de 30 minutos que sufrirá eso o un poquito menos de eso ve lo importante es que aquí está presente que uno dice y esto que es tan revolucionario y como lo encontramos entonces aquí tenemos el nombre este se llama el tau master si tau master entonces aquí habla por ejemplo del sitio donde se puede obtener como les digo aquí uno hace un clic ahí está copiar el url del video en fin para que usted a través de todo esto pueda obtener la información hay algunos espacios donde dice obtener ahora no dice comprar sino obtener la oferta porque algunos pueden estar en oferta entonces ahí les voy dando puntadas a ustedes para que tengan presente que no hemos perdido nada al contrario creo que esta pandemia nos ha abierto los ojos y nos ha ayudado a visionar a mirar de qué manera nos podemos concentrar para obtener las cosas y no morirnos en el intento no morirnos de hambre porque yo pienso que de hambre no nos vamos a morir los colombianos menos porque los colombianos tenemos una cosa tan especial frente a otras personas en el mundo y es nuestro alto grado de idiosincrasia es decir qué significa eso somos muy extremadamente motivados a generar muchas ideas muchas ideas si muchas ideas imagínense si generamos tantas ideas para robar mercados bueno lo digo por los políticos imagínense que no fuera eso sino otra cosa generar ideas como para este caso poderle ayudar a la gente a conseguir empleo desde la comodidad de su casa maravilloso bueno seguimos mirando encontramos este otro aparatico acá que es un aparato para colocar los zapatos entonces la misma historia es un video entonces copiamos el url le ponemos el nombre al producto nos remitimos a buscar el nombre de la web enseguida de eso de qué país viene esto la fecha la fecha no la fecha y qué clase de tema es entonces esto sería calzado en un futuro cuando nuestra base de datos esté más llenita cuando tenga más datos cuando nuestra minería de datos haya sido intensificada será interesante porque podremos en un momento determinado decirle al sistema bótenos todo lo que tiene que ver con cocina y el prrrr nos va a alojar todo lo que tiene que ver con cocina si le podemos decir bótenos todo lo que tiene que ver con productos de educación física nos va a lanzar todo lo que sea con respecto a productos de educación física entonces bien así literalmente estas son las cosas que les quería mostrar a ustedes en este video mire por ejemplo esta es una pequeña bufanda que tiene también tapabocas interesante si nosotros pudiéramos importar de todo esto unas cuantas en una sola mañana salir y venderlas eso es como pan caliente se van a vender inmediatamente a un precio moderable créame amigo o amiga que la gente cuando ve algo innovador ay dios como que buscan por algún lado el dinero para obtenerlo pero que no se van a quedar sin tenerlo porque esta es la esa es la la situación del in no la gente siempre en alguna manera quiere estar a la moda no quiere estar a la moda entonces ahí les dejo yo sé que hay personas que tienen sus facebook que pueden estar mucho más poblados de información pero muchas veces ni la siquiera la gente se le ha pasado por la cabeza que toda esa cantidad de información se debe de recolectar toda esa información se debe de capturar porque en el futuro toda esa información va a ser crucial para su vida porque esa información se volverá tan relevante que podría usted a esa información ponerle precio y la gente va a querer tener esa información de parte suya bueno listo entonces ahí vamos mirando vamos mirando entonces esto es lo que contempla mi facebook a nivel de esto ahora la pregunta y ya está ya última para cerrar este vídeo la gente se va a preguntar bueno y Sandra me muestra su facebook su muro su muro con todo lo que tiene pero la pregunta que me hago es cómo hace Sandra para capturar todo eso si yo tal vez no tengo mucha idea de cómo manejar una red social si sencillamente cuando uno le da click acá en inicio uno espera unos segundos y se carga el panel con la información que nos suministran otras personas que en este caso son nuestros amigos o grupos donde nosotros nos hemos ido agregando entonces esto como les decía es cuestión de simplemente tomar un buen trozo de tiempo un buen rato de tiempo sentadito acá con un buen tinto empezar a buscar en nuestro facebook todas esas cosas interesantes que nosotros podemos mirar que oportunamente nos pueden servir para cosas interesantes por ejemplo aquí tengo uno dice cómo 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 tener algo especial esto es como una especie de elemento para para generar un físico no es cierto y sobre todo para las manos esto por ejemplo es para las personas que suelen sufrir del carpo no también para digamos mejorar digamos los bíceps no entonces como les digo ahí está el vídeo está por ejemplo el nombre del producto el agua que lo suministra o lo proporciona si entonces en este caso uno simplemente dice me gusta y compartir yo aquí habitualmente que hago comparto ahora en público entonces ya tengo mi información montada en mi muro y así de esta manera puedo seguir buscando más ofertas más productos bien raros bien novedosos bien interesantes y poco a poco voy armando mi minería de datos de tal manera que en un momento determinado cuando me de cuenta yo no voy a tener ni dos ni tres sino va a tener diez posiblemente quince podría llegar a tener veinte pero es una cantidad de información que si yo en un momento determinado puedo contar con cualquier cantidad de plata hombre tendré bastante que hacer mire por ejemplo este es otro producto ahora disponibles el pre pero ordene este es el nombre de unas medias no cierto unas medias especiales eh que tienen determinada mmm eh determinada forma especial que hacen que usted pueda estar más cómodo entonces como se darán cuenta son bastante novedosas llaman la atención mucho entonces ahí usted también coge y simplemente lo que hace es agregar eso a su sitio agrega esto a un a su muro donde usted tendrá la posibilidad de contar con cualquier cantidad de datos para alimentar su base de datos esta base de datos en la medida en que vamos avanzando yo la seguiré le seguiré dando más pautas a ustedes la el próximo video ya directamente será empezar a construir la base de datos quiero también contarles que para construir esa base de datos eh quiero aportar algo muy interesante a este proceso y es que en el momento en que voy a hacer esa base de datos voy a tomarme la delicadeza de explicarles bases del access porque tal vez hay personas que no lo saben y yo no quiero dejar esto orientado solamente para la gente que sabe sino también quiero dejarlo orientado para la gente que no sabe nada nada sobre las bases de datos es decir les daré una buena charla sobre cómo empezamos las bases de datos qué son cómo se construyen cómo se plantean cómo arrancamos con ese proceso porque yo sé que hay gente que no lo conoce entonces como les digo este es un proyecto que lo he buscado hacer hace rato pero también pensando en que no solamente se extienda a grupos de gente que ya sabe access porque yo manejo pues el access y obviamente mis proyectos que he trabajado han sido enfocados a gente que ya sabe access pero no no he hecho digamos hace mucho mucho rato no he hecho una base de datos orientada para la gente que no sabe absolutamente nada de access entonces esta va a ser una enorme oportunidad para ustedes para que lo tengan presente y lo puedan seguir síganlo porque ustedes pueden ganar mucho bueno amigo amiga eso es todo entonces cualquier sugerencia cualquier pregunta que surja en este momento en este vídeo formulenla en la descripción del vídeo si no existe un espacio especial donde habla de comentarios ahí usted se suscribe si no existe en esta base de datos que tenemos de InfoYayatec que es una escuela virtual entonces usted ahí escribe su comentario que en ese caso puede ser lo que usted opina del vídeo lo que usted sugiere al vídeo lo que usted quiere saber con respecto a información que se quiera manejar aquí ¿listo? y entonces así lo vamos a manejar eh... agradezco los comentarios agradezco los comentarios tanto positivos como negativos ¿si? y sugerencias aportes que usted tenga pues maravilloso bienvenidos a este espacio y los dejo aquí también eh... en la espera de que estén atentos al próximo vídeo al número 003 donde vamos a empezar a mirar esta parte recuerden hay alguna cosa que yo que yo cuando prometo me tomo la molestia de cumplir lo prometido así sea poquito pero lo cumplo bueno amigo, amiga no es más les quedo muy altamente agradecidos con haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo que va a estar bien interesante entonces hasta aquí ya cierro muchas gracias y que tengan una feliz tarde gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.